¡El día que le trajo en te desgordo! ¡E tu carita divina! ¡E tu carita divina! ¡Uno el movimiento en la frente venió! ¡Una corona destina! PEDORO, PEDORO, PUNA PORONA DE XITRA PADOR EZEGA LA MUNA, PONESTE TOA JORA 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 PONESTE TOA JORA PONESTE TOA JORA PADOR EZEGA LA MUNA, 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 PONESTE TOA JORA